Atún Dolores, a tu lado en la sobremesa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la sobremesa de Atún Dolores. Mi nombre es Carlos Posadas y el día de hoy vamos a tener una presentación de platillos espectacular con toda la familia de Atún Dolores y tenemos un invitadazo. Él es actor y modelo mexicano, ha formado parte de series de televisión, programas y campañas comerciales. Una de sus más grandes pasiones es el baile y la conducción. Él es Luis Roberto Zabalegui. Luis Roberto Zabalegui con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás compadre? Gracias. Todo excelente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Encantado de estar aquí. Ya tenía muchas ganas de que me invitaran y mira aquí ya cumpliendo como debe ser. ¿Estás nervioso? Pues un poquito. Deberías estar mucho. ¿Por qué? Porque el día de hoy te voy a presentar una dinámica bastante buena que tenemos como ya lo hemos hecho en otras temporadas pero ahora se va a poner un poco más picoso. ¡Ándale! Tenemos cuatro salsas aquí el día de hoy. Ok. Vamos a utilizar un producto de la familia Dolores que mire. ¡Tarán! Este es el que vamos a utilizar el día de hoy. Atunaleta amarilla en agua. Un sobrecito bastante práctico que no pierdes tiempo, nada más lo abres y lo presentas y queda listo. Y aparte delicioso, ¿no? No, entonces el día de hoy vamos a utilizar este, ¿te parece? Me encanta. Lo vamos a utilizar con un platillo que por supuesto preparó el Chef Víctor que ya está listo aquí. Ahorita va a venir y te lo presentamos. Y te explico la dinámica. Venga, venga. Primera pregunta, te voy a hacer cuatro preguntas. La primera lleva una salsa de picor muy bajo, una salsa de aguacate tranquilita para que puedas de gustar. Levesona. Y así va a ser la pregunta también. Ah, ok. La segunda pregunta, una salsa molcajeteada, chile, tomate, cebolla, pica un poquito más, pero no tanto, te puedes ir relajado. Ok. Preocúpate cuando estemos acá, porque va a ser una pregunta un poco más picosa. Vamos a tener chile jalapeño y vamos a cerrar con una de chile habanero. ¿Qué? Todo esto lo vamos a utilizar con el platillo que nos va a presentar el Chef Víctor. ¿Has probado algún producto de la familia? Sí, me encanta. Fíjate, sobre todo la línea premium, porque es súper práctica y tú sabes que con el gimnasio, que la dieta, la proteína, entonces súper fácil. Después del gimnasio le pongo nada más espinaquita, aguacatito, limoncito, sal y vámonos. En cinco minutos tienes una comida completa. Exactamente. Y así como la línea premium, también tenemos muchos otros productos de la familia de Atún Dolores. Yo soy fan de los congelados, a mí sí me encantan los congelados. Tienen unas carnes para hamburguesa espectaculares, salchichas también de atún, deliciosas y todos los productos de la familia de Atún Dolores. Pero ahora sí, vamos a presentar con ustedes al Chef Big Big, que está con nosotros. ¡Qué onda, qué onda! De nuevo en una temporada más de Atún Dolores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Vic? Oye, eres el primero. ¿Ah, sí? ¿Ya estás listo? Pues listísimo. ¿Listo con las salsitas? Oye, pues mire, les preparé una ensaladita de espinaca con una vinagreta de mostaza, Atún Dolores, obviamente, aguacatito y tomatito. ¿Qué te parece? Perfecto. Justamente como lo describí, compadre. así. Excelente, te conocemos, compadre. Que te conocemos, provechito, me retiro. Gracias. Muchas gracias, ahí está Big Big, que no hace ilusión con la presentación también, se antoja bastante. Delicioso. Y le vamos a ir poniendo salsita y le vamos a ir poniendo sabor a las preguntas. Me gusta, me gusta pero me asusta también. Me gusta pero me asusta. A mí no tanto, porque yo me toca preguntar el día de hoy, entonces yo no me asusto tanto, pero ahí va. La primera pregunta, si quieres vamos a ponerle, mira, salsita de aguacate, provechito, primero ponle tú una salsita de picorcito bajo. Ligerito, empezamos suavecito. Picorcito bajo, no te preocupes, es nada más para que vayas probando. Así, para que vean que sí le pongo. Para que vean que sí come chile. Como quiera, como quiera tiene, no pica tanto. Pruébalo y ahí me califica salche de Víctor y te va la primera pregunta. A ver. ¿Por qué Roberto Zabalei quiso los medios de comunicación? ¿Por qué se dedica a los medios de comunicación? Mira, desde niño siempre me gustaba todo lo que tuviera que ver con el arte. Yo hacía teatro desde los 10 años, empecé a bailar a los 13 y estudié actuación. Entonces también estuve en certámenes y me metí a los certámenes porque... ¿En dónde estudiaste actuación? En Puebla. ¿En Puebla? ¿Tú eres de Puebla? No, soy de algo, pero eso es una larga historia. Ah, bueno, después te la cuento. Después te la cuento, pero estuve en Puebla cuatro años. Entonces estuve también en certámenes, pero la razón por la cual decidí entrar a los certámenes fue porque la convocatoria decía que los candidatos iban a poder ir a la televisión, al radio. Entonces yo dije, no hombre, de aquí soy. Por ahí me meto. Exactamente. Entonces hice todo eso y a raíz de que gano los certámenes que hice, de repente me mandaban a conducir pues certámenes también de belleza, como ya había tenido la experiencia. ¿Eso a qué edad fue? Eso fue a los... de los 19 a los 21. De los 19 a los 21. Pues ya no estabas tan chavitos. No, ya no. Pero sí, era como que categoría junior, digamos. Muy bien, pues yo considero que la pregunta fue bien contestada. Es una pregunta muy light. Vamos a ir subiendo de tono un poquito. ¿Te gustó la salsita y todo? Sí, todo deliciosa, pero sí muy ligera. Vamos con la siguiente. Yo le voy a poner aquí nuestra salsita molcajeteada. Vamos a ponerle un poquito con aguacatito y todo y provechito. Adelante, adelante. Póngale bien. Póngale bien y que le guste, que le guste y que le pique porque vamos subiendo poco a poco. Ok. Ya la segunda ya es más o menos. Oye, qué combinación te aventaste, Vic. Gracias, qué bonito. ¿Te gustó? Me encantó. Ahí va la segunda pregunta, ya que le probaste la segunda salsa. Aquí en Monterrey hay cuatro televisoras. De esas cuatro, tú has estado en tres. Sí. Y aparte en México también, Ciudad de México. Sí, también. Estuviste un tiempo allá. Sí, también. Entonces, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado, digamos, lo más gacho que te ha pasado? Sí. En alguna de esas tres televisoras que ya estuviste en tres. ¿Las puedes mencionar? ¿En cuáles tres estuviste? Sí, mira, cuando yo tengo dos años aquí en Monterrey. Ajá. Cuando recién llegué, estuve en Televisa. Ok. En Televisa Monterrey. En Televisa Monterrey y después subí en Canal 28. ¿En qué programa estuviste en Televisa Monterrey? En Gente Regia. ¿Cuál es ese? No me acuerdo, pero por ahí había uno que se llamaba así y ahí estuve. No sé si todavía exista, pero sí. Al rato lo investigamos. ¿Y luego en cuál estuviste? Estuve en Hoy es el Día, ahorita ya cambié el nombre, pero estaba uno que se llamaba Hoy es el Día en el 28. Ya no es el día, entonces. Ya no es el día, claro. Ya tiene otro nombre y ahorita estoy en Viva la Vida. Yo ahora estoy en Viva la Vida. Pues mira, la verdad es… El programa número uno. El programa número uno. El número uno de las mañanas. Gracias a ustedes. Pues mira, en Gente Regia, la verdad, de todos me llevo algo, de todos aprendí, pero por ejemplo de Gente Regia fue el primero, entonces ahí fue como un cáliz. Ahí más o menos me di cuenta de tanto lo positivo como lo negativo y ya más o menos digamos que le fui hirviendo el agua a los camotes en Gente Regia. El Canal 28 definitivamente fue una escuela para mí, aprendí demasiado. Escuela de todos. Escuela de todos, así es. Y Viva la Vida, pues ahora sí fue… Es como… Órale, ahí está. Para consolidarte. Exactamente. Y yo encantado. O sea, lo estoy disfrutando demasiado. Me encanta lo que hago y justamente me dejan hacer todo lo que a mí me gusta, que es bailar, de repente meter tantita actuación, la conducción que también es una de mis pasiones. Ok. Entonces yo en Viva la Vida es mi favorito. Perfectamente bien contestado. Yo creo que lo hizo bastante bien. Vámonos a la tercera. Esta salsita pues ya se pone un poco más candente. Más intenso el asunto, ¿no? Exacto. Trae jalapeño, entonces vamos a servirnos un poquito. Primero yo para que veas que sí le entro. Pero ponle bien, ¿no? Es que si le pongo bien, luego no pongo ni a hablar. Yo te tengo que entrevistar, hermano. Vamos a probarlo con tomatito y con todo. Oye, hasta está más espesa, ¿no? No, y aparte la familia Atún Dolores nos da esta oportunidad de hacer unos platillos bastante, bastante bonitos, de meterle un poco de creatividad y quedan estas bellezas también. Vamos a probarlo. Oye, esto sí pica. Me picó más a mí, sin más que me van a preguntar. Esto es todo rojo. ¿Te regañó la salsa? Más o menos, poquito. Ahí va. Ahora sí, te voy a hacer dos preguntas en una. Porque también, digo, tienes muchos seguidores en Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes? Ahorita, espérame, es que sí me picó. Estoy enchilado. ¿Cuántos tienes? 203. 200. Más de 200 mil seguidores en Instagram, el señor. Orgánicos, orgánicos. Entonces supongo, ¿no los compras? No. Un saludo para mi compadre Pollo, que al rato va a venir. No, nomás lo quería saludar, me acudí de él. Saludos. Ahora sí, muchas personas deben de hacerse esta pregunta. Oye, este carnal, 200 mil seguidores, muy famoso, muy popular en redes. Son dos preguntas en uno. Venga. ¿Estás soltero, no estás soltero? ¿Casado, divorciado? ¿Actualmente? ¿Casado, divorciado, viudo, con hijos, sin hijos? Mira, actualmente soltero. Soltero. Pero, de repente, pues sí me gusta divertirme y casarla bien. Como dicen, soltero, pero nunca solo. Pero bien, no puedo quejar, la verdad. Soltero, pero nunca solo. Bueno, pero formal no hay nada. No, 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 no. Bueno, y dije que era una pregunta y lleva a la otra. ¿Cuántas parejas formales has tenido hasta ahorita tu edad? ¿Puedes decir tu edad? 26 añitos. 26 años. Ya cumplo 27 del próximo mes. 27 años. Bueno, vamos a ponerle 27 ya. 27 años. ¿Cuántas parejas formales has tenido? Parejas formales, tres. Fíjate, la primera fue bien chiquillo. Yo tenía como 16 años en la prepa. 16 años no cuenta como formal. No, pero espérate, duré cinco años en esa relación. O sea, prácticamente terminaron las 21 y ya. De ahí fue a los 22 y luego a los 23 más o menos. O sea, tres parejas son las que tú cuentas como formales. Sí, formales. O algunas otras parejas donde fue un poquito y no cuentan. Sí, o sea, he tenido muchas dates y todo eso, pero así relación bien, 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 tres. Ok, pues bueno, ahí está la pregunta contestada. Tres parejas formales. ¿Te interesa ahorita tener una pareja formal o no? Pues digamos que no estoy en búsqueda, pero si se da, estaría bien. Ya le pensó. De ahí mientras estoy bien así, conociendo y disfrutando. Probando todas las arsas. Probando todas las arsas. Vamos con la última, mira. Chilito Banero. No, hombre, a ver, ¿qué tal me va con esto? Esta va a estar buena. Esta va a estar buena. Se ve peligrosona, eh. Aparte te tengo una sorpresa bien grande. Bueno, la primera sorpresa es que te traje a comer productos de la familia de Dolores. Padrísimo. Y la otra sorpresa es que esta pregunta no la voy a hacer nada más porque sí. Tenemos aquí la copita mágica. Y en esta copita mágica hay algunas preguntas que tú mismo te vas a hacer jaraquil y tú la vas a tener que hacer. ¿Sí pica o no pica? Sí. Oye, sí. Sí picó. Sí. Picó bastante bonito. A ver si la producción me puede saber tantita agua porque sí estuvo fuerte. Pero bueno, te vas a hacer jaraquil y te vas a hacer jaraquil en este momento. Vas a sacar tú un papelito y lo que diga el papelito yo te voy a hacer esa pregunta. Ok. Es la pregunta más picosa, es la de chile habanero, lo que estamos probando ahorita. Ok. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal te tocó exactamente. Échamela para acá. Ándale. A ver. Vamos a ver. No tocó tan fuerte. Gracias. Yo quería que fuera más picosona, pero bueno, está media candente, pero no tanto. A ver, échame la agüita, échame la agüita. Ay, canijo, échame otra. ¿Tienes otra ahí? Sí. Por favor. Ahorita nos van a traer otra. Bueno, primero para el invitado para que pueda contestar su pregunta que no va a estar tan fuerte. Si pudiera Roberto Zabalegui cambiar el cuerpo y el alma por un día, o sea, toda la esencia, todo lo que lleva, la personalidad, todo, si lo pudieras cambiar, bueno, si lo pudieras cambiar, lo tienes que cambiar forzosamente con alguien de tus compañeros de Viva la Vi. ¿Con quién lo quisieras cambiar y por qué Mónica Dávalos? ¿Parear los conciertos? ¿Parear todas las producciones? ¿Con quién lo cambiaría? ¿De Viva la Vi? ¿De Viva la Vi? No, hombre, con nadie. No, no, no. ¿Tampa el perro todos o qué? No, no sé, no. Espérame, hubieras dicho un con el chef de perdido, hombre. No, no es cierto, pues mira. ¿Con quién lo tienes que hacer a fuerza? No podría elegir como alguien, pero armaría un tipo alebrije, como que un poquito de esto, un poquito del otro, hasta armar algo. No, no, tienes que decir a alguien, o sea, imagínate que agarras un pedazo de Ángel Castro y otro, bueno, si agarras un pedazo de Ángel Castro, te vas a andar arrastrando por el piso. ¿Y otro pedazo de quién te gustaría? Ay, a caray. Es mejor. También, de Miguel y Torías. Pues mira, de Miguel. Estoy muy conforme conmigo físicamente. No, ¿con quién te cambiarías que digas? Lo tienes que hacer a fuerza si no mueres. Si no mueres. ¿Con quién lo harías? ¿Con quién, con quién? Pues mira, ahora que dijiste, pues sí, con Mónica Dávalos. La verdad, a mí me gustan los conciertos, me gusta divertirme y la verdad es que se la pasa bastante bien. Pero incluye todo. No, en un día me puedo sordear, en un día me puedo sordear de que no, hoy estoy indispuesto, nada más quiero ir a un concierto. Pues bueno, ahí está la cuarta pregunta contestada. Yo creo que lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien. Y ahí está, las cuatro preguntas, yo creo que fue bastante bueno. Bueno, estuvo bien. No te tocó tan fuerte. Estuvo bastante light. Pero estuvo light. Ahí me hice trampa y me hice otras preguntitas que no venían al caso, pero era parte de la plática. Claro. Oye, te recuerdo la gran variedad que tenemos de la familia Atún Dolores. No, tú que te has dejado llevar por los productos premium, porque tú eres fresa. No, no es cierto. Te has dejado llevar por los productos premium, pero existe una gran variedad también. Si traes ganas de probar un arroz con atuncito, ya lo tenemos listo, ya nada más que lo destapes. Wow. Perfecto también. Las sardinas con salsita de tomate. ¿Te gustan las sardinas? Me encantan, la verdad. Yo probé las de Atún Dolores en salsita de tomate y están, pero deliciosas, se las recomiendo mucho. Tenemos otros también que vienen ya la ensaladita. Incluso la ensaladita trae su propia cucharita y tenedora más para que la puedas comer. Ah, sí, sí lo probé. Eso te sirve para el gimnasio. Y sabes que está padre, porque el atún puede ser una comida completa o puede ser un snack, un snackcito de que lo levantas y ya en vez de comer otra cosa, comes un atuncito y está perfecto. Gran variedad que tenemos de la familia Atún Dolores. El que utilizamos el día de hoy, que fue el atún en agua, que ya viene drenado, nada más es de destaparlo y para adentro. No tienes que hacer absolutamente nada. Y como te digo, y siempre lo he externado. Para mí, la familia de los congelados es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta cocinar y aparte me gusta comer rico. Entonces, como me gusta mucho hacer parrilla, las carnes para hamburguesas. ¿No las has probado? No. Las tuyas no las he probado. La carne para hamburguesa de Atún Dolores, espectacular. La pones en la parrilla, le pones tu panecito, todos los vegetales. Delicioso. Ah, ya se me antojó. Ya se me antojó, no dudo que ya se te haya antojado. Y ahora sí, aquí está nuestro invitado de hoy, que contestó perfectamente bien. Nos tenemos que despedir. Y recuerda, Atún Dolores, siempre a tu lado. Atún Dolores, siempre a tu lado.